Autoridades del equipo económico del gobierno de Nicaragua iniciaron este martes una serie de reuniones con el Fondo Monetario Internacional FMI en la sede central del Banco Central de Nicaragua, con el fin de revisar el desempeño económico reciente del país y las perspectivas de corto y mediano plazo. Las reuniones culminarán el 5 de diciembre de 2016 y se desarrollan como parte de la relación del país con la institución financiera internacional. Durante los encuentros, el gobierno y el FMI abordarán temas relacionados con el contexto económico nacional e internacional, el crecimiento económico, el proyecto de presupuesto general de la República 2017, entre otros.